Continuamos con más información, vamos a hablar de la actividad deportiva del fin de semana, ciclismo en Trenquelauken y en familia, porque corrieron los pehuajenses Facundo y Gastón Maggi, y vamos a hablar justamente con Gastón. Gastón, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Muy bien. Gastón, bueno, en esta oportunidad, los dos fueron parte de la competencia. Sí, nosotros, bueno, más que nada los llevó Facundo a correr y aprovecho y despuntamos el vicio. Está bien, bueno, contanos cómo fue el fin de semana para ustedes. Bueno, muy bueno, corrimos en la categoría que es mayores y menores, Facu corre en las menores 38, que son la mayoría, o sea, todos, son todos más grandes que él, son chicos de, él tiene 13 y son chicos de 16 años para arriba. Así que Facu salió cuarto, que bueno, no está en el podio porque daban hasta el tercero premio, y después dividen, se corren más o menos 35 minutos los mayores, que seríamos nosotros, y después ellos corren más o menos 45, 10 minutos más, después siguen corriendo y corremos todos juntos. Y bueno, ellos quedé segundo, y después, bueno, ya continuaron ellos, 10 minutos más, y bueno, se escapó Santi Zaratighi, que acá después bajó, que sacó la vuelta, y bueno, y Facu salió tercero en el sprint, y bueno, cuarto en la clasificación ahí, así que muy bueno, pero bueno, no se pudo lograr el podio. Muy bien, bueno, lo veníamos hablando, este tipo de competencias vienen a ser una especie de entrenamiento para lo que está haciendo Facundo. Sí, 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 nosotros todo lo que es, siempre, entre dos carreras, entre una o dos carreras, la mayoría son dos carreras que hacemos en el mes, sí, sí, para estar, más o menos, o sea, las carreras también te dan un nivel, así que siempre estamos compitiendo, y bueno, fin de semana que viene vamos a estar en Olavarría, y bueno, son carreras que siempre te van, más que nada, un complemento más que los entrenamientos son, ¿Viste? Y es un mando de experiencia ahí, y bueno, y siempre es más exigente que un entrenamiento. ¿Qué es lo próximo en cuanto a los objetivos de Facundo? Bueno, nosotros ahora estamos esperando que digan la fecha de lo que va a ser el argentino de pista, y bueno, de acuerdo a eso ya se empieza a trabajar, a hacer toda la preparación física y todo lo que es trabajo de pista para ese objetivo. Por ahora seguimos con un plan de entrenamiento, pero ya cuando tiran, que digan ya la fecha, el día que va a ser, ya ahí se cambia el tema de lo que es los entrenamientos que viene haciendo, para hacer todo trabajo de pista, trabajo de transmoto, y bueno, todo lo que sea una preparación para una carrera de pista, que es distinto al que hacíamos de ruta. Gastón, la fecha no está confirmada, ¿el escenario sí? No, hablaba, o sea, todo se supone que va a ser San Luis, pero bueno, no hay nada oficial, así que normalmente siempre la saben decir la fecha, un mes y medio antes, una cosa así, entre un mes y medio, dos, no creo que más, así que bueno, lo mismo pasó cuando se hizo el argentino de ruta, todo se suponía que iba a ser en un lado, después fue en otro, así que por ahí se hace todo medio en el aire, en eso, así que todavía no te sabría decir bien, pero bueno, los comentarios decían que iba a ser San Luis, pero bueno, todavía no hay nada oficial. Estaremos esperando la información entonces, mientras seguimos de cerca todas las competencias en las que van participando, te agradecemos muchísimo por la información. Bueno, gracias a vos, Andrea, a Tito, que siempre me están llamando, y bueno, así vamos a estar participando todo lo que es acá en la zona. Bien, a disposición como siempre para difundir la actividad, que tengas buen día. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Gastón Maggi, hablando de esta competencia entre Enquelauken, familiar, los dos con su hijo Facundo, que se prepara para el argentino de pista, sin fecha ni escenario confirmado aún.